Hola a todos, bienvenidos a Top Digital en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Antes de iniciar nuestras recomendaciones de hoy, quiero invitarlos a ingresar a www.bajemoseltono.com, una plataforma que creamos desde el Ministerio TICS para que todos tomemos conciencia de nuestras conversaciones y actuaciones en las redes sociales. Los invito entonces a sumarse a esta estrategia de convivencia digital y que desde hoy todos utilicemos numeral, bajemos el tono. Bien y vamos con la primera recomendación para hoy, PhotoManager, una plataforma para hacer seguimiento remoto, día a día y a través de internet a proyectos de construcción, montajes industriales o espectáculos con fotografías de alta resolución y video timelapse desde cualquier lugar del mundo. PhotoManager facilita el control del avance de proyectos brindando la información a inversionistas, gerentes de proyecto, interventores, directores de mercadeo y comunicación. www.fotomanager.co Ahora vamos con una aplicación y plataforma que les ayudará a manejar el dinero. Por eso, mi segunda recomendación de hoy es Neki. A través de esta herramienta se busca virtualizar la banca y simplificarla para todos los ciudadanos. Con Neki usted no necesita ir hasta una sucursal física para hacer un pago o una transacción. Puede realizar este proceso a través de un chat interno que viene incluido y es muy intuitivo. El número de su cuenta en Neki es su celular y como sistema de seguridad puede escribir un código de cuatro dígitos, usar reconocimiento facial o incluso el lector de huellas. Neki le sirve para recargar su celular. Así que anímese a descargar esta app disponible en los sistemas operativos iOS y Android. Bien, y ahora una plataforma que nos dará mucho, mucho sabor. Si usted quiere tomar clases de baile online, anímese. Mi tercera y última recomendación es la plataforma Choco2Dance, una página de internet en donde le enseñarán a bailar y hacer los mejores movimientos de esta región de Colombia que se caracteriza por su alegría y sus increíbles movimientos al bailar. Choco2Dance es un proyecto en el que a través del talento innato de los chocuanos le enseñan a bailar al mundo y así a obtener fondos para su educación y que todos los jóvenes del Choco puedan continuar estudiando. Así que déjense contagiar porque con www.chocotodance.com usted podrá contagiarse de salsa, champeta y reggaeton. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital usted sobrevivirá. Numeral, bajemos el tono. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.